Hola chicos. Bienvenidos al canal Mujer Analista. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video antes de pasar a nuestro video. Disfruto ver. Se ha revelado el sexo de los bebés de la pareja de Kvansdatl Tugibasak Dizer. Se ha revelado el sexo de los bebés de Kvansdatl Tugibasak Dizer, que se casaron en 2016. Los presentadores del programa 2N de Page anunciaron que la pareja tendrá un bebé. El guapo actor Kvansdatl Tugibasak Dizer y la pareja de consultores de estilo Basak Dizer, que se casaron en el extranjero hace 5 años, ahora están ansiosos por tener un bebé. También se reveló el sexo del bebé del dúo, que contó los días para convertirse en madre y padre. Estamos muy emocionados y felices se afirmó que Basak Dizer, de 44 años, estaba embarazada de tres meses recientemente. Dizer, quien hizo una declaración especial a los presentadores del programa 2N de Page sobre el reclamo de embarazo sobre él, dijo, sí, es cierto, muchas gracias. Estamos muy emocionados y felices. Tendrán bebé-bebé según las noticias del programa 2N de Page con Muge y Gülsen de TV8, la famosa pareja tendrá un bebé. Nurten Tatlitug, no puedo compartir mi felicidad con palabras Nurten Tatlitug, la madre que está emocionada por su nieto, habló sobre su emoción al conectarse al programa por teléfono. Nurten Tatlitug dijo que está muy feliz de tener un nieto y dijo, no puedo expresar mi felicidad con palabras. Que Dios lo críe con sus padres. Ellos dieron la noticia de una manera muy especial, no quiero hablar de ello. Era algo esperado. Gracias a ambos por dar la buena noticia. La felicidad está en el nivel más alto para mí. Dios, que allá le conceda un bebé completo y saludable, dijo. Primeras palabras de Van Tatlitug, una muy buena sensación. Van Tatlitug, quien se casó con Basak Dicer en 2016, se prepara para convertirse en padre por primera vez. Al expresar sus sentimientos sobre el tema, Tatlitug dijo, estamos muy felices. Que Dios se lo conceda a todos los que lo deseen. La famosa actriz Van Tatlitug y el estilista Basak Dicer se casaron hace cinco años en Francia. Combinando sus vidas en París con una ceremonia sencilla, la pareja está experimentando la emoción de un bebé. El famoso actor se reflejó en las lentes mientras salía de un restaurante en Taksim la noche anterior. Tatlitug, que atrajo la atención con sus agradables estados de ánimo, no se olvidó de charlar con los periodistas. Primeras palabras de Kivans, una sensación muy bonita. Al expresar sus sentimientos cuando escuchó que sería el primer padre, Tatlitug dijo, es un sentimiento muy bueno, estoy muy feliz. Que mi señor se lo conceda a todos los que lo deseen. Observamos el proceso, aprendemos observando. Él dijo. Todavía no hemos pensado un nombre. Expresando que no piensan en nombres para sus bebés, Van Tatlitug dijo, todavía no hemos pensado en nombres, ni en género. Lo que sea saludable, déjelo estar. Dijo. Fue negado en junio. Se afirmó que Basak Dicer estaba embarazada en junio pasado. Dicer negó la afirmación de embarazo al responder a una publicación de Instagram donde una amiga la felicitó. Basak Dicer Tatlitug, quien envió un mensaje privado a su amiga, dijo, no estoy embarazada. Es una noticia incorrecta que se hace regularmente todos los años. Él dijo. Bebé viene bebé. Además, también se ha revelado el sexo del bebé de Dicer, de 44 años, que está embarazada de tres meses. Se dice que la famosa pareja está esperando un bebé. Me río mucho Keevans. Por otro lado, Basak Dicer, una pareja que siempre prefiere vivir su amor lejos del público, dijo lo siguiente en su entrevista anterior. Me río mucho de Keevans. Siempre hace imitaciones y humor en casa. Inmediatamente escribe y juega mentalmente. No fue mi elección estar en el centro de atención con mi matrimonio. Se desarrolló así, no está fuera de mis manos. Como estaba en la misma industria antes de casarme, no tenía una vida social muy tranquila debido a mi trabajo. Por supuesto, con el matrimonio este círculo se amplió. La construcción de la comprensión del matrimonio. Cuanto más vive su matrimonio y su vida privada en secreto, menos interferencia del exterior, menos se habla de usted. Además, por naturaleza, no soy una persona a la que le guste vivir mi vida privada en el medio. Keevans es lo mismo. Los pilares más importantes del matrimonio son el respeto y la comprensión. Si el amor y el respeto terminan, la magia se rompe. Divertirse juntos, pasar un buen rato, compartir alegría, entusiasmo y por supuesto tristeza juntos, reír juntos, viajar, pasar tiempo de calidad, para poder conocerse, complementarse y nutrirse mutuamente. Siempre hay amor en lo que digo. Es difícil pasar un buen rato sin enamorarse. Las relaciones amorosas suelen comenzar con amor y respeto, pero esto siempre debe continuar o el hechizo se romperá. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.